Esta casa, la casa familiar, de la casa de mi mamá. Si supiera mi mamá que toda la historia que hay acá se muere, yo creo. Porque no tiene idea. No entiendo, explíqueme. Había una vez, en una época pasada, que para siempre desapareció y que pronto volverá. Una mujer loba. ¿Una mujer o una loba? Una loba. ¡No! ¡Una mujer! O una loba. Me llamo Jimena. Jimena Saez. Mi mamá. Cornejo de mi mamá. Mi nombre es Omar, por Omar Cayam. Porque un hermano que falleció antes que yo naciera en un accidente se llama Omar. O sea, no es mi nombre. Es un nombre de edad. Omar López, por mi papá, que tenía un apellido muy español, pero era rubio, 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 rubio. Y era muy gringo. Egalarse por mi mamá. De típica antigua familia chilena del campo. Omar. Omar y mi marido. Es mi compañero hace 46 años. Y hace parte de los genes ya. Jimena, es la otra rueda. Este es un carro a dos ruedas, ¿no? Es una mujer 100% creativa y con toda la cualidades. y defectos de las mujeres, lo que a veces hace la cosa no fácil. Estampados en el mundo, ay, ay, ay. Cómo cambia el calendario, ay, ay, ay. Cambia todo en este mundo, ay, ay, ay. Yo salí como exiliada. Nosotros nunca quisimos ir, ¿no? Es que íbamos acá y vivimos cinco años de dictadura acá y después, bueno, me tomaron presa y todo y me echaron. Cuando salí de Chile era como una película en blanco y negro, preciosa, algunas cosas, algunas cosas, y allá fue en colores. ¡Ale, la sinfonía! ¡Ale, la sinfonía! Mira esta foto Mira que chico Que chico Diego Que chiquitito Y la Andrea ¿Qué época más linda fue esa? Los Baladán son mis hermanos Son mi familia Los Baladán es Bélgica Bélgica acogedora y hermosa Baladán es mi maestro Si me preguntan quién eres Yo soy un actor Más bien que actor, un teatrista Y eso es algo muy agradable de saber que uno tiene manos y que las manos respondan Que no son solamente cinco dedos cada mano y que es eso, es un siempre teatrista El teatro fue y es mi alegría de vivir Yo comencé a ser actriz en Bélgica Entonces Bélgica es mi madre Mi madre y el teatro que yo trabajé y trabajé toda mi vida allá principalmente por amor El Baladán de Miruar que es mi teatro A Bélgica yo la quiero mucho porque es mi madre adoptiva Y tengo una madre natural que es Chile, que es joven, bella, preciosa, muchas veces injusta, violenta, cruel Y tengo una madre adoptiva que es Bélgica, que es anciana, generosa, cuidadora, es la que me dio más alas Ese es mi otro mundo Actualmente si me quitaras uno, cualquiera de los dos, no sería yo ¿Linda ella, preciosa? Bueno, nos vemos en un semana Chao Yo no sé cuánto es esta mierda Yo no sé cuánto es esta mierda Mira cómo ríe Jimena, ¿nos podrías contar un poquito por qué aceptaste participar en este proyecto? Bueno, primero porque te conozco Y porque habíamos trabajado cosas que me gustó mucho tu manera de trabajar Y por eso, como otras cosas en la vida nuestra, yo he aceptado muchas cosas Por Tincá Esto puede ser, esto puede Puede resultar algo muy bello Me interesó porque tú hablaste de De la casa De la casa, pero ya no como a nivel físico Ay, que es amarillo, verde, naranja Sino que como que tú descubriste cosas de esta casa y de la sed Cuando me han dado proyectos Hay muchos proyectos que me han hecho llegar Bueno, por la edad, ¿no? A muchos he dicho que no Pero yo creo que uno tiene que hacer algo En lo cual, aunque sea un poquito Uno muestre lo que ha hecho y explique Y que le sirva a otro ¿Será necesario decir? ¿Tú lo creíste? Pero no sé Pero cambia ¿Por qué te llamabas así puedo, no? Mientras tanto vivimos Acá y creamos Creamos y inventamos cosas Yo sé que mi abuelita está contenta Con todo este lío Tú te vas a reír Porque mi abuelita ya se fue hace miles de años Y mi hermana está feliz Y mi abuelo Y están todos aplaudiendo de pie Yo creo que es importante Esta película porque hace reflexionar No solamente la gente de teatro La gente de cine Sino que hace reflexionar Porque es cierto que tú mezclas el pasado Insiste en volver al pasado Pero el presente mío Tiene que ver con el pasado Y yo no tengo idea De lo que va a ser el futuro No tengo idea Y es por eso que pienso Que tu película puede ser importante Para la gente Yo creo que todos sobrevivimos O sea, los seres humanos Somos sobrevivientes Y que es muy lindo Hacer este proyecto Es un proyecto bello En cuanto que tiene la belleza De un proyecto Que tiene un sentido Además, yo había trabajado contigo Me encanta Afuera de todo Hay, hay, hay ¡Cajero lina! ¡Cajero la! ¡Olé!